Chuy Almada Tercera llamada Mis toritos hermosos de la barranca Bienvenidos a las rutinas más adictivas Más efectivas de todo YouTube Yo soy Chuy, el toro Almada, tu coach virtual Y hoy preparé el día 2 Desculpe tu cuerpo, ya hicimos una rutina Con una sola mancuerna, se aproximan 7 días de rutina Donde vamos a estar trabajando todos los músculos Lo único que necesitas Es una mancuerna, si no la tienes Agárrate una botella de agua Unos sacos de frijoles o cualquier Cosa pesada que te encuentres En tu cocina o en tu patio Hoy vamos a estar trabajando El bíceps y el tríceps Si, esta rutina es para mujeres Es para hombres, es para principiantes Intermedios y avanzados Para los nuevos les recomiendo una mancuerna de 10 libras Los intermedios una mancuerna De 20 libras y los avanzados Con 30 libras va a ser más que suficiente Yo ya terminé esta rutina Terminé bien bombeado y sé que les va a encantar Vamos a darle y que truene lo que tenga que trunar Disfruten el proceso Disfrútenlo, disfrútenlo Y luchen y no se cansen de luchar Primer ejercicio de esta poesía Dice más o menos así Vamos a empezar haciendo bíceps Con una mancuernita La vamos a agarrar con delicadeza Codos hacia enfrente Bajamos y subimos Abajo y arriba ¡Listos! ¡Reloquita el mano! Empezamos en 10 segundos Recen y recen para que mi chon no se rompa Acaba de sonar aquí como que se rompió Y tiene que aguantar toda la rutina ¡Ale! Empezamos Haciendo bíceps Estirando por completo los brazos Y llevándolo hacia arriba ¡Eso! Codos hacia enfrente Y las manos Yo las tengo así abiertas La neta funciona muy bien Si no Agárrala bien Recuerden que es un minuto de actividad Va a estar pesado Va a estar largo Pero valdrá la pena En el momento que sientas que quema Es ahí Donde No vas a parar Y recuerda que A verme hacer ejercicio No quema calorías ¡Va! Estirando 10 segundos Con una mancuernita Te voy a sacar lumbre Dale Descansamos 30 segundos Vamos a hacer descanso activo Nos quedamos marchando ahí en su lugar Hoy no vamos a descansar Esto funciona Dale Siguiente Vamos a hacer copa de tríceps Agarramos la mancuerna Y vamos a estar haciendo copa acá atrás Importante que nuestros codos estén cerrados Muy bien Yo lo voy a hacer sentado No hay ninguna diferencia Pero quiero que me vean mejor Salen Sale Pum Eso Bajamos Subimos Es importante que los codos Estén cerrados No me los abran Cerraditos Vamos Lleven un ritmo controlado No son carreritas No los quiero así Dale Uno 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 Eso El chiste El chiste es aguantar el minuto completo Hoy Los voy a poner a sudar Como si hubiera ido al gimnasio Con una mancuernita Es más que suficiente Los que me conocen ya saben Vamos Cinco segundos Ya se sienten los tríceps Bien Descanso activo Vale Marchando Un traguito de agua En el inter Gracias por estar aquí Hombres Mujeres Esta rutina la pueden hacer niños 14 años 15 años Yo empecé a hacer pesas a los 14 No pasa nada No te vas a quedar chaparro Vamos a hacer Curl de martillo Dale Agarre aquí Mano atrás Checa mi mano Pam Mancuerna hacia arriba A los 30 segundos Vamos a cambiar de brazo Muy bien Despacio Controlado Hasta arriba No me dejen la mancuerna aquí No Bajen Por completo Suban Estiren brazo Suban Estiren brazo Cambio Muchas personas cometen este error Y dejan aquí Esto Tiene que estar Hasta abajo Bien Esta rutina no estaba planeada Hacerle una saga De 7 días Pero dije Oye Hay muchas personas Que nomás tienen una mancuerna en casa Voy a sacar rutina De bíceps De tríceps De hombro De pecho De espalda De abdomen De pierna De glúteo De pantorrilla De cara Ah no Esa de cara No se puede Esta se nace ya Con cara de agencia Siguiente Vamos a hacer patada de tríceps Nos vamos a poner en esta posición Subimos Bajamos Es muy importante que la mancuerna llegue hasta aquí No me hagan este balance No estamos haciendo esto ¿Me están escuchando? Pap 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 30 segundos Pap Pap Eso Dos Dos Bien Bien Voy 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 A ver Al reloj Porque si no Se me va a pasar Aunque tú ya sabes A los 30 segundos Te cambio de brazo Cambio Brazo izquierdo Muy bien Pongo a parada Eso Patada de burro Se llama esta Eso No me lo lleven hasta acá No es hasta acá No estamos haciendo bíceps y tríceps No es Tríceps Aquí Tríceps Aquí Bien Tríceps Aquí Pa Eso Se los juro que estos shorts Cuando los compré Me quedaban bien Me crecieron las pompas Se está rompiendo Me queda bien apretado Ni modo Curl de bíceps Cruzado Lo vamos a agarrar Un brazo atrás Y esta mancuerna Un segundo de esta rutina Un segundo de esta rutina Eso Que se sientan macizo Los bíceps Los tríceps Los brazos bien bombeados Cambio Eso Otro brazo atrás Y ahora le damos Y ahora le damos A la altura del pecho Lo subimos Bien Sin mover el codo Hazte cuenta Que te están empujando aquí No me lo abran Hacia afuera Pum Bien Pum Concentrados en el bíceps Pensando como si fueran el bíceps Conviértanse en el bíceps Eso Pongan cara de bíceps ¿Cuál sería la cara del bíceps? Me lo imagino encabronado Así el bíceps Vale Vamos a pasar A extensión Cruzado Nos vamos a acostar en el piso Y vamos a estar haciendo esto Una mancuerna Hacia el hombro contrario Yo lo voy a hacer sobre la banca Para que me puedan ver mejor Muy bien Brazo derecho Chéquense Pum Eso Lo llevamos hacia el hombro contrario Y descansamos arriba Aero en el piso No pasa nada Bien Bien Arriba Arriba Cambio de brazo Misma dinámica Eso Son 30 segundos nada más No cuenten las repeticiones Vamos a hacer que cada repetición cuente Manecí poético Eso Haciendo fuerza Pero no par A huevo Bien Eso Ya se siente Ya se siente ¿Cómo van ese bracito? Fregazo Descansamos 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 Activos Vámonos Extensión Pan Concentrados Este lo vamos a hacer aquí Chequen Pampa para afuera Espalda recta Y vamos a estar haciendo esto Con el brazo derecho ¿Sale? Sin mover el codo Si de plano Lo puedes Lo haces aquí Pero vamos a meterle más magia Aquí Pa Eso No muevan el codo El codo está estático Como cuando lo empujamos aquí Con la rodilla Si me siento Trojan el pinche short Mejor me para Dale Cambio Brazo izquierdo Bien Pueden apoyarse Sobre su rodilla Bajamos y subimos lento Vamos Qué bonito Y apenas la primera vuelta Le vamos a dar dos vueltas A estos ocho ejercicios Que vamos a hacer Bien Estas rutinas son dedicadas Para todas esas personas Que no pueden ir al gimnasio Porque no tienen dinero O porque no tienen tiempo Aquí su servidor El toro Gratis Te está poniendo en forma En tu casa Agradezcanme Tírenme muchos besos Vamos a hacer rompecráneos Lo podemos hacer de dos maneras Vámonos al piso Lo podemos hacer aquí Agarrando la mancuerra Con las dos manos O 30 segundos Llevando La mancuerra Aquí A un lado De nuestra oreja Como tú quieras Con las dos manos O 30 segundos Y 30 segundos La neta ¿Quieres que funcione? Hazlo con un brazo Pero si no puedes No pasa nada Cambio Eso Se llama rompecráneos Porque lo vamos a llevar aquí A la altura de nuestra frente O nuestra oreja Que nos roce Bien Es el último ejercicio De la primera vuelta La segunda vuelta Va a estar más cabrona Que diga Más divertida Más sabrosa Más chingona Eso Marchando toros Bien 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 Marchando Tire Güey Ahí estamos Ahí va la cosa Se sienten los bracitos Hasta mí Me sorprenden Mis rutinas Me la rifo No sé cómo se me siguen Ocurriendo rutinas Ya tenemos Más de 300 rutinas En mi canal Vamos a hacer Curve de bíceps Brazos Manos abiertas Eso Cosas en frente Dale Ese está bueno Ese está sabroso Cosas en frente Estiren bien Sus brazos Ya le dije No me manden videos Al ratito Haciéndolo así ¿Qué pasó Turito? Te dije Que los brazos Hacia adelante ¿Y qué me contestan Usted? Perdón Coach Te fallé No me fallaste No me El día Que no entrenes No me fallas Yo sigo Igual de mamado Yo no me fallo A mí mismo Estás fallando Tú mismo Yo no desaprovecho Ni un solo día No le doy Oportunidad A la debilidad Que se aproveche De mí Porque es muy cabrona La debilidad La vida es muy cabrona También Y la vida Te está cazando Y la vida Te quiere llevar Al piso Y está buscando Por dónde es tu debilidad Como una serpiente Y se quiere meter Y mientras tú Estás entrenando Tengas La mente fuerte El cuerpo fuerte El alma fuerte El corazón fuerte Esa vigorita Te va a hacer los mandados Vamos Copa de tríceps Vamos Ese es el objetivo También De todo lo que yo hago Yo no nomás quiero Trabajar tu mente Ni tu cuerpo Te quiero ser una persona A prueba de balas Te quiero empoderar Te quiero dar las herramientas Para que logres Lo que tú quieras No nomás en el tema Del fitness Te quiero hacer creer en ti Te quiero encender Esa velita que llevas dentro Que a lo mejor hace años Se apagó Quiero regresarte La motivación Quiero que regreses Que te pongas metas Que te retes todos los días Dale Aún estás a tiempo No me importa tu edad No me importa No me importa por la situación Que estés atravesando Hay personas Que están en situaciones peores Y están luchando Por sí mismas No te dejes hundir ¡Vamos! Para eso estoy aquí Para motivarte Para levantarte Y para hacerte creer Que sí puedes Porque todos podemos Todos podemos De verdad Grábatelo bien Todo eso que te estoy diciendo Grábatelo bien Empiésate a retar ¿Por qué te levantas Todos los días Y no le encuentras El motivo a la vida ¡Rézate! Ponte metas Ponte la barra bien alta Y todos los días No estás motivado Luchando por llegar ahí ¡Curro de martillo! Dale Eso Aquí Bien Bien Ya nos pusimos pilas Ya entramos en la zona Visión túnel Torito Visión túnel Que nada te distraiga Eso Te llamarán loco Se van a reír de ti Pero cuando lo logres Te van a preguntar ¿Cómo lo hiciste? Cambio O van a decir ¡Qué suerte! O van a decir Fue la genética O van a decir ¡Ah qué chiste! Su papá le dejó dinero ¡Ah qué chiste! Siempre van a querer De hacer menos Tu trabajo Que no te importe Solo tú sabes Lo que te ha costado Solo tú sabes Lo que costó estar aquí Cuando adelgaces Van a decir ¡Ay qué chiste! Él adelgaza bien fácil ¡Ah! Se operó ¡Ah! Es que está tomando Unas pastillas Para adelgazar Así cualquiera De verdad Mucha gente va a ver Que diga eso Y ¿sabes qué? No te enojes Calladito Calladito Nos vemos más bonito Ellos en el fondo Saben Que tienen que criticarte Porque ellos no pueden hacerlo Y se escudan Con eso ¡Vamos! Patada de tríceps Vamos ¡Pam! Todo lo que digo Es real Y estoy seguro Que a muchos Les va a quedar el saco Te va a criticar Tu familia Te van a criticar Los más cercanos Te llamarán loco Pero si tienes la fortuna De que te llamen loco Nunca cambias Porque somos los que Controlamos el mundo A mí no me bajan De loquito Yo nomás me río ¡Cambio! Dale Aquí ¡Pam! Eso Tengo que estar viendo el reloj ¡Duro! ¡Vamos! ¡Bola de loquitos! ¡Vamos! ¡Pinches toritos! ¡Pum! Dale 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 Con más ganas Se fijan Como mis palabras Están volviendo a la vida ¡Ah! Se te está olvidando el dolor La motivación La acabo de poner aquí Te acabo de encender la llamita Hasta yo me motivo Con mis palabras Es algo que aprendí Con el tiempo Y me encanta Esa automotivación Ahora vamos a hacer Curve de viscer Cruzado Bien Y así vamos a estar Estrenando rutinitas nuevas Hasta completar Siete días Desculpe tu cuerpo Dale Cruzado El día uno Fue full body Cuerpo completo Día dos Fue hoy Bíceps y tríceps Día tres Va a ser sorpresa Pero estas rutinas Te van a ayudar A que sepas que hacer Todos los días Dale Cambio Y si terminas esta rutina Y no te cansas Vete a hacer la que sea De mi canal Cierra los ojos Dale así Dale click a la que sea Y si te toca una de cardio Boxeo Dale Cualquier tipo de cardio Te va a servir mucho Para quemar grasa Y aquí estamos haciendo Músculo Con estas rutinas de pesas Y a la vez Quemando grasa Dale ¿Saben que es lo bonito De hacer pesas? Ahorita estamos haciendo pesas Y estamos quemando grasa Pero cuando tú dejes de hacer pesas Y ahorita sigues tu vida El cuerpo Sigue quemando grasa Las pesas es lo que Es lo que hace Te ayuda un montón A quemar grasa Y la gente le tiene miedo Vamos a hacer Acostado Tríceps Dale Cruzado Llevándolos al hombro contrario Eso Así que mujeres Y también los gorditos No les tengan miedo A las pesas Te van a ayudar mucho La grasa no se endurece Hay muchos mitos Muy raros Cambio Brazos izquierdo Vamos 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 Una mano mis soldados Y a veces les grito Porque son mis soldados Y así se les habla Rudo Porque sea tu potencial Porque sea lo que puedes hacer Por eso te grito Y por eso te exijo Dale Pichetoro Y por qué hablo tanto Porque me encanta Este es mi podcast Algún día voy a tener un podcast Siento la cosquillita Últimamente de tenerlo Pero no sé Siento que hay muchos podcasts Ya en el mundo Y no me gusta hacer un borreito No me gusta hacer lo mismo Que hacen todos A lo mejor estoy mal Vamos a ser concentrados Sale Concentrados Cierren ojos Y nos concentramos En el bíceo Eso Vamos Ya casi se acaba Es el penúltimo ejercicio este Dale Pan comido Dale Fácil Repite conmigo Fácil Fácil Pan comido Vale Cambio de brazo Y sabes qué Si te está gustando tanto esta rutina Y te gustaría darle una vuelta más Hásela Va a estar muy completa Si le das tres vueltas Yo la hago de dos vueltas Por comodidad para ustedes Y para que sea un video corto Y para que le den click Porque si ven un video largo Ah no lo hacen Ya Ya vi con ese clavo Entonces les pongo videos Cortos Tú crees que va a estar fácil Y aparezco yo Ja 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 Como villano de la película Y Toma Dale Vamos por rompecráneos Último ejercicio Esta rutinita sabrosa Que la neta Es bonita Es linda Amable Dolorosa Esa Bella Ella sabe que está buena Es la canción de esta rutina Es la canción de esta rutina Toma Que le parece esa morra Es la que anda bailando sola Me gusta para mí Bella Vamos ronca Dale Te la dedico Rutina esta canción Dale Cambio Últimos 30 Últimos 30 Dale 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 Fácil Métele Dale No te rindas De los que se rinden Nadie Pero nadie Se acuerda Ellos no quedan En los libros de historia Vamos a hacer algo Vamos a repetir los primeros dos ejercicios El cuno Aquí con las dos manos Y copa ¿Sabe? Porque son ejercicios que son dolorosos Los hacemos con los dos brazos Y siento que va a ser como que la cerecita del pastel Llámanle toro sorpresa si quieres O llámalo Parte de la rutina Dale Agarramos la mancuerrita Dos manos Ya estamos centrados La neta Yo Si no hago una rutina chingona para ustedes Me da insomnio en la noche Hoy quiero dormir como bebé Feliz Porque dejé grabada una rutina Cinco estrellas Con una mancuerna Estamos haciendo magia En tu casa Estás haciendo magia En menos de media hora Estás haciendo mucho Porque esto Es mejor que nada Mucho mejor que nada Dale Eso he aprendido Tengo ya Desde que empezó el año que estoy leyendo Todos los días me levanto Levo 20 30 páginas Antes no leía nada Antes no leía nada Y en dos o tres semanas Ya me acabo un libro Y en lo que va del año He leído He leído 11 libros Me estoy leyendo dos libros Por mes El año pasado El año pasado no leía Y nomás de estar leyendo 20 30 páginitas al día Pam Un libro menos Pam Un libro menos Así se hacen los hábitos No voy a sentarme a querer leer un libro En un día Porque me voy a hartar Poco a poco Vamos por el último ejercicio Copa De tríceps Copa Copa doble D Vámonos Vámonos Toritos Ahora sí es el último ejercicio Vámonos Fácil Y el que quiera Le da otra vuelta Regrese el video Y empieza Una vuelta más No se hagan locos Quieren resultados Que tiene que costar Dale 30 segundos No pares Haz de cuenta que te pegaron Las manos a la mancuerna Con resistol Con pegamento Vamos 10 segundos Trae todos los ojos llenos de sudor Dale Toritos Que trae lo macizo Tiempo Misión Cumplida Lo hemos logrado Gracias Pinche Torito Y Torita Por estar aquí Los quiero Pero macizo Toritos Antes de irme Quiero que me digan aquí En los comentarios Que les gustaría ver en mi canal Aparte de entrenamientos Te gustaría ver videos de viajes Te gustaría verme entrenando Con celebridades Te gustaría verme en podcast Te gustaría verme en videoblogs Con mi familia Verme en mi casa Dale Los leo Pero déjame los comentarios Quiero seguir nutriendo este canal Quiero que entren y encuentren Todo lo que están buscando Que se motiven Que se empoderen Que sientan las ganas de cambiar Porque a eso me dedico yo A motivarlos Los quiero Les mando un fuerte abrazo Desde Navajo Sonora México La neta me encantó esta rutina Esperen 7 días Disculpe tu cuerpo Cierto ya me iba Si sobrevivió el short Ahí échale una monedita Échale una monedita A la alcancía Adiós ahora si Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!